¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Bien! ¡Estamos zombies! ¿Estamos qué? ¡Estamos zombies! ¡Estamos zombies! ¡Combies! ¡Estamos zombies! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a hacer un freestyle! Luego, este... La pregunta es si me puestas... Y luego ya... ¿Qué? ¡Bien! 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 ¿De qué barrio vienen? ¡Esperanza! ¿Cómo estamos? De La Esperanza? No frustración! De Piroflores? ¡San Luis! Política Reserva No sé! Pid Ministerio No sé! Bioc 모llos Aires De Buenos Aires ¿De Buenos Aires? ¿Pista Alegre? Alto Trujillo Por venir Alto Trujillo Por venir Alto Trujillo Saludos por mi mamá, me ha castigado Mordecai Mamá, ponédate al Facebook No, no, yo no, no, yo no diga La castigada De esa gente se lo que Oye, ¿está bien? ¿Dónde está manco de una pista? A ver, vamos a buscar una serie 1-3-3. Estamos en vivo ¿Esta es eso? Esta era Alguien que tenga una pista, en serie Acá, acá ¿Una pista así? Ya, ya, pase, pase Para conectar ahí A bluetooth, con bluetooth Saludos a Martín No, bluetooth, pon tu bluetooth Saludos a... Saludos a Jafet, a Ángel ¿Pullbox? ¿Algatell? Ese, J, Z... No, no, no J y un J, busca, pero busca Ahí yo me toca de conectar Claro, claro Y ahora sí ya Ahí está esta serie, ah Ahí está No, espera, le voy a conectar El parlante Ahí está, el conector Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Soltando la rima que viene, yo Pa' que pueda escucharme Soltando esta música que viene como antes Ya, como las viejas fueran desde la old school Soltando rima, retroceda y trumpet Ahí está Así estamos con toda la gente Pa' que le puse Claro, esto suena siente Yeah Pa' que nadie se me incomode Con mi cosa ya chirobe Va, la hacer No mal no me roben Así le hacemos con cositos como Beethoven Y ya contamos, soltando rimas, es como rimas las clavos Como en el basquetbol, como antes bro Vamos haciendo esto claro, pero no aquí Las lenguas están hablando, pero por soltar las rimas Si lo hacemos claro, aunque mucho me subestima Esto no es una tarima, pero me siento como en casa Representando a toda la raza, mientras cuando pasa Represento con mi lima, música que es que viene Claro, música en vitrina, combina mientras vamos con Ricardo Hacen como suelto, claro, música y estamos Corrizando, rimando por dentro de tuña jade Cada vez que viene el gajo aquí a destrozar Como Batman, derrotos payasos Vas a ver que si yo tan vuelo viene, soy el soldado rato Si, me la hacen mal, si no fui sal Cada vez que viene con mi pata de mi boli Esto es perfecto, se tomo una foto Vas a ver que improvisando todo este club Como en vivo, vas a ver que está vestido No enseña el color y también me muevo, baby Todo lo comunicamos en un vestido, se pierde y suelto En la siguiente canción, es la República De N-O-3, vas a ver que está vestido Y en el frente viene y también hace que todo hace esta cabeza Si, se muevan y se mueven Vamos, dinero 3, 2, 1 Claro, estamos acá en clan Mira, la gente ya se pega como un imán Mira, vamos a resumir, está en un refrán La mejor ropa, claro, de calidad Mira, como siempre lo lanzo Cuando rimo el martes ya nunca descanso Estamos con mi pata de Mordecay Que ahora Cristo salva Y lo ha salvado ya, guau Es que es el lema Mira como ya temendo el tema Hay problema en el sistema La gente se pega Si, se mueve en el misconceptions Hola, yo he ya he ya Con mi pata de Mordecay La gente se mueve en el que37 La gente se lleva los con ilusos Bien, es la captain Cuandoной Ya tengo tierra QuMa la del estem La gente se remGreen La gente se 갔a La gente se me limpie El deposito La gente La gente Ya tengo k ahora mismo vengo a destrozar Se caritan pero no las pierdan Escuchame que esto lo entiendan Las manos arriba rapeamos con la leyenda Por eso escuchame las manos que se entiendan Y ahora si todo se le saco la mierda No repitan eso en casa chicos Otro pita, otro pita Antierras, antierras Me emocioné, me emocioné Se empiló mi coño al Ricardo, ¿no? ¡Vale! 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 ¡No vamos arriba! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Los hermanos aquí! ¡Los hermanos aquí! ¡No lo ven aquí! ¡Los hermanos aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Con el disco de Mordecai, amigo enamorado vas a ver ya Mira que esto no sale preparado, ya se levanto de la siente, el que estaba castigado Como sale el flow, mira que ya mejor dejanlo en el flow Como Decai, metiendo todo el freestyle Mira que yo no tengo un caballo, no tengo un pony Él dice Johnny Bell, no, él es el Sony Oye, mira que vengo, tengo el can, y él es el hijo de Parfán Mira que vengo con el estilo de encima del vinilo Prende el beat, prende el beat Mira que vengo, yo estoy aquí, oh Mira que voy improvisando Soltando la rima que mi mente se va a ir estructurando Yo, ese disco de Parfán Porque meto el gol y con ese flow Aunque todos muevan estos dos Mira que esto es que luego que llegue a este negrito Vas alegre de Perú, que ven a reventar Que ven a besar, grite su peliculo Tú no me sigues la base de vinilo Para todo el periodo, lo hago tranquilo Que metes la doble tiempo, del talismo Tengo un triple estilo Triple estilo, triple estilo, yeah Y ahora si lo hacemos monquilos Música que tiene su zumón, cocodrilo Cuando ponen esto va a ser que el DJ bajo vinilo Así lo hacemos, yeah Como yo represento Música que viene rompiendo los argumentos Yeah Música que despierta Música que viene rompiendo los argumentos Música que viene rompiendo los argumentos en principio feia, que funcionó suyo lobo genial es que en el pueblo me quedo muchas métricas no me estiré con chiquita si no te digas una vez nada yo tengo el talento exalto mi mente es muy buena, ahorita te mando para el tiro práctico, práctico, diga pico mira que mejor no me quiero y hablo con el flow me estoy en el tablado a medio piedra todo el mundo como la gente se mira que ya lo voy soltando todo el free, todo el estilo mira que también lo puedo hacer como así como el monocard mira como ya la gente se prende para rincón para abajo la pelota también me va a hacer un carajo yo, lo hace luego genial este no es enamorado, hace ni con el monocard es perfecto, es que luego selecto tiene su don, puede hacer flow y también tiene mezcla selecto, es perfecto con el estilo de raperte y rima flow y beat, lo que tengo por supuesto constante y te clame una vez más vas a ver como libre a mi modo de noche con mi freestyle, con mi be pero mira yo ya en el hipo mira como yo vengo siempre vengo la voz mira como yo vengo siempre vengo antes quien doy el alfam ¡ się pos de warnon! es a Tecnamu, que lo hago con los versos vas a ver un estilo tan bueno, que lo hago por supuesto que si me para la base oa la de nuevo Puedo hacer los beatboxes ahorita mismo, dale, por supuesto Claro, mira, también me puedo empajar Mira, me hermano, me tienes acá ya a rimar Mira como yo le voy a desvarse al morde Cualpa, como es improvisar Yo improviso, todo preciso Toco el piso, por eso vengo con tu vaciso Ese beatbox está medio feo Pero igual, soy como un rapeo Deletreo, flow brutal y como suena con instrumentales Pa' que lo venga con estilos ya esenciales Tengo mi causa que estaba castigado Pero tranquilo, vengo así con un flow underground Pa' que no esté pegado, pa' que te me empile Música que viene y todo flow ya lo examine Go man, yao, dime que opina Música que viene rap con bandas de adrenalina Y combina, rimar, flow, beat, beat, por eso Flow, rap, tal y aquí, man Mi story, pásame el beat pa' rapearlo Tranquila, música que viene, no quiero incomodarlo Mientras me está grabando, le meto con mi causa Este flow brutal que no tiene pausa Con ansia, con elegancia, yao, feliz distancia Música que viene como la panza Oh man, este guerrero no se cansa Vamos haciendo esto, la mano se alza La mano se alza, soy certero Mira que me paré porque le di Soy un caballero el asiento Tengo talento, mira que vengo improvisando Y esto representa el movimiento Con la gente de clan Mira como ya vengo con el estilo Siempre van Como suena, va y viene Mira que viene este flaco Ya también te entretiene Él no es el único flaco Mira que vengo y yo me siento destaco Mira con este estilo yo lo propago Mira que vengo improvisando Soy un mago Está bien, está bien, mal, ¿no? Lo único que estoy tiene que lavarte es esa ala Porque Oye, ¿cómo lo está pasando gente? ¿Chero o no? Yo también creo que me divierto La cosa es divertirlo Hay gente que a veces Por hacer música O llega a un nivel ya más grande A veces se olvida de divertirse Es como empezó Yo siempre he tratado de divertirme Haciendo lo que más me gusta Y yo creo que así voy a ser hasta que me muera Divertirme Lo que sé con la gente Bueno, compartir Porque yo no soy más que ustedes, ¿no? Yo soy igual que ustedes Y simplemente tengo el privilegio de poder Hacer lo que me gusta Que es hacer música, ¿no? Pero igual Ni yo soy más que ustedes Ni ustedes más que yo Somos seres humanos Y todos tenemos talento, ¿no? Morir en ley ¿Qué? Morir en ley Pues no me malogres, mano, mi hija No, 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 no Concuerda, mira Dices que vas a morir Morir haciendo lo que te gusta O sea, morir en la ley En su ley ¿Has escuchado ese refrán? Un fuerte aplauso ¿Has pensado postular para el presidente? ¿Qué te metes? Ya, está bien Entonces, chicos Gracias por haber venido Vamos a hacer un rapidito Unas preguntas y respuestas Nada más Luego una sesión de fotos Con los últimos Ya con las primis Y ya vuelven Ya me tiro a comentar Ya vuelven en la tarde Y luego vamos a ir rapeando Los que no han venido De repente sus causas Se han quedado afuera O al fondo Ya pues diganle Que vengan temprano Para la tarde Vamos a reventar la pared Normal, normal Ya tengo mis causas Ya, que ya no Ya se van a quedar Por ejemplo Gabo Que lo voy a hacer pasar Porque Un aplauso para Gabo Tú no, porque tú no rapeas nada Epe no importa Y aunque sea Epe no importa Pero en el rincón Ya no, mi coño Castigado Mi cosa Carrecontento Tiene que estar Personajes históricos De acá De su giro Carrecontento Después Qué más Por ahí Cabecemenbrillo Tiene que estar También Cabecemenbrillo 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 Vinagre Vinegrita Sal Nato Ahí te lo remoja De la boca Que sale un par de horitas Este Vamos a hacer Una cuanta pregunta Si respuesta rapidito Si tienen alguna duda Algún consejo De repente Hay gente que está aprendiendo A rapear Hay gente que no Entonces Diría alguna pregunta Alguna consulta Alguna duda Que no sea tontería Nomás Porque si no Ya tenemos uno Ya dos La primera batalla Que Ha sido oficial Que tuviste La primera Batalla oficial Te pregunten también Acá Ah si Acá también pueden preguntar En directo La primera batalla Lo que pasa Que yo tengo rapeando Ya años Más o menos Debe ser unos 12 años 13 años Entonces Lo que pasa Que ya recién Hace unos cuantos años Ya la gente me conoce Por eso le digo No se rindan Porque yo Puedo haberme rendido Debería pasar un año Dos años Nadie me paraba Balón Tres años Nadie me hacía Cuatro años Nadie me hacía Cinco Nadie Nadie me hacía Nadie escuchaba Mi música Entonces Por eso Pero como dice Gasper Que la sigue La intenta Entonces Yo Perseguí mis sueños De repente Su sueño No sea rapero Pueden tener otros sueños O no Mi sueño De repente Puede ser Doctor Ingeniero Pintor Choro 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 Nasco Bedero Puedes tener un montón de sueños Pero La cosa es que los persigas Y la gente se va a burlar de ti Se va a burlar de tus sueños Te van a decir No puedes hacerlo De si no tienes talento Como me dijeron a mi muchas veces Pero realmente No hay nada como poder Cayer la boca a esas personas Que se burlaron de ti Llegando a donde Tu decidiste llegar Entonces Yo tengo como Más de 10 años Rapeando Y yo tenía Batallas Pero Antes de que yo sea Mordecay Porque yo he mutado Por más nombre Que Entonces Desde antes que exista Mordecay Yo ya batallaba Ya solo que Mis batallas No eran conocidas Aparte Las batallas No eran tan Ahora como Ahora todas las escuchan Antes ya Batallí Te dan 500 views O sea no mucho Pero ahora Una batalla ¿Cómo se mueve una batalla? Claro Ahora toda la gente Ve batallas Las botellas de Perú Claro El Lima El Lima Las botellas de Perú ¿Cómo tiraron a Asesino? El Chile le tiraron un video ¿Cómo la Asesino? Claro Un saludo para Asesino Ahí si me está También Y nada O sea No me acuerdo Cuál fue mi primera batalla Pero así hace Antes de que Yo siempre me gustó Improvisar Y me ha gustado Loquear a mi En mi colegio Al profesor Lo loqueaba así Rapeando Y así me aprendía Y así me aprendía Los exámenes Así me aprendía Los exámenes Porque como era Meo lento para estudiar Yo hacía El examen O sea Lo que tenía Que estudiar Como una canción Y lo hacía Como un rap Y me lo aprendía Así como un rap Y así aprobaba Los exámenes ¿Ah? ¡Ay, tape! ¡Ay, tape! ¿Cuál fue tu primer acá? ¿Cuál fue mi primer acá? Bueno Yo he tenido Un montón de acá ¿Por qué? Porque yo antes También yo no solamente Rapeaba Sino yo pintaba Hacía graffiti Entonces yo también Tenía nombres así Como pintaba ¿No? Entonces este Uy, yo he tenido Un montón de nombres Yo he tenido Uno antes que Mordecai era Oswein Luego he tenido este Lutrec Un montón de canvas De canvas Dichito Un montón de nombres Que ya ni sé Por qué me ponían Pero La cosa es que Quedé con Mordecai ¿Sabes cómo? Porque yo dije Como ya nadie Escuchaba mi música Ya estaba como que Ya Dije ¿Por qué sé que me pone Cualquier nombre? Dije Me voy a poner Mordecai Dije Y Porque me gustaba Fue un show más Como todos dicen Que me parecía el paja Porque era flaco Y antes me peinaba así Con mi pelo parado Y era el narizón Entonces este Mira En la tarde Él no lo quino Por favor no lo trae Entonces yo dije ¿Sabes qué? Ya fue Me voy a poner Mordecai Sin saber que por ese nombre Ya la gente me iba a conocer Me pide peta Pero está chévere No el nombre Mordecai Está bien Entonces no fallé Entonces ¿Otra pregunta? Ahí por ahí Quizás Vas a estar En la Red Bull Ya mira Lo que pasa es que Yo adicionaba Las otras veces No es que yo no he querido Participar Sino que no Me arrugan No quieren que pase Pero Este año también Vamos a ver Dios mediante Vamos a adicionar nuevamente A ver qué pasa Si paso Chévere Si no paso Ya fue Me seguirán arrugando Pero Vamos a ver qué pasa Voy a adicionar Voy a adicionar Vamos a ver si paso Y si paso a la audición A divertirme como siempre Nunca Nunca se olviden de eso De divertirse Porque la gente Para paltear Voy a cantar Delante de tantas personas Me voy a girar Me voy a trabar Pero si tú vas con la actitud Voy a divertirme Voy a hacer lo que me gusta Si me equivoco Me equivoco Si me trago Me trago Pero yo estoy divirtiendo Haciendo lo que yo amo Y cuando tú vas con la actitud Y cuando tú vas con esa actitud De divertirte De ser tú mismo Sin tratar de imitar a nadie O ver qué es lo que va a opinar La gente aquí Fluyes más Porque yo como fluyo Porque yo me divierto Yo Me interesa que la gente Se Bueno yo soy yo mismo Soy ¿Me entiendes? Entonces Nada voy a adicionar Y a ver si paso Chévere Como espero verlos a todos ¿Cuál es tu nombre real? ¿Cuál es mi nombre real? Este Jeffrey Jeffrey ¿Y por qué lo miras ahí Jeffrey? Jeffrey lo mira Jeffrey Manuel ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Si Manuel es un nombre Yo me... ¡Aquí no! Jeffrey Manuel Villalta Muñoz ¡Ah! Ahí está ¡Ah! ¿Te levantas sin nombre rojo? Claro que Vamos a probarlo Y entre Manuel Y Alton Muñoz ¿Te gusta mi nombre o no? No Está bien Está bien ¿Qué? ¡No me lo pongo! ¡Ah! No me lo pongo ¡Ah! Está bien Está bien A ver otra pregunta por aquí La batalla que más resalta Es la que más te ha gustado Capone Capone ¿O con qué? No hay más Capone ¿Qué pone en él? Este Lo que pasa es que con Capone Fue una cosa locasa O para esto yo no sabía que ya estaba en las semifinales ya ¿No? Porque fue rapidito La emoción Pero tú estás ahí Cuando yo llego a la final con Carlitos Yo no sé cómo siento para tomar un poco de agua Ya Así que estuvo nuevo ¿Qué? La final ya La final Y lo caso Y así rapidito Y cuando fue con lo de Capone Yo ni sabía que era la semifinales Yo les voy a decir algo Esto es una vaina que Que nunca les he contado Pero Pero lo voy a contar Lo voy a revelar Porque ustedes me caen bien ¿Está bien o no? Sí Primicia para clan Eso sí Lo que pasa es que Ustedes dirán Ala con Capone Amigos Pero de infancia Del alma No, no Por eso nos insultaron Pero lo que no saben Esta es la verdadera historia Lo que pasa es que ¿Con quién te toca? Con Capone Me dijeron Y dije Capone es mi causa Mi pata Y todo Pero cualquiera vez a batalla Dicen Uy estos son amigos Amigazos No se han querido insultar Pero lo que pasa es que Yo fui vivo Yo fui vivo Hay que ser hábil Si o no Entonces yo dije Capone ¿Qué le digo? No sabía que decir Porque él como que Ni en serio Y él me iba a chapear Con lo Con la poesía Como le gusta Rappear a Capone Con cosas serias Y yo la verdad Que le dice No es mi fuerte Yo soy más chistoso Entonces yo dije Yo dije ¿Sabes qué? Yo lo voy a insultar Lo voy a pulsear Entonces el primer minuto Yo como que me lanzo Un freestyle Empilando a la gente Yo dije Si me insulta Claro Así cuando él me insulta Y yo tengo para responderle ¿Entiendes? Claro Pero el primer minuto Me tocaba a mí Y dije ¿Qué le digo? Me voy a soltar un freestyle Pero elegante Voy a soltar flow Voy a sacar todo Y no Y no Y no Y no Y no Y la cosa es que Yo rapeo un freestyle Y Capone no me insulta Dije Uy que elegante Después a la otra No me insulta Y ape Ustedes hablan la historia Pero Y ape fue así Fue porque no sabía Qué decirle Y ape fluyó Y salió una buena batalla La gente piensa Que somos amigos Pero no Me cae de chincha Y yo No Tengo un saludo Para Capone ¿Te gustaría batallar En México? Me gustaría batallar Sí Tengo bastantes seguidores En México En Argentina Saludos para la gente Argentina Chile también En Argentina En España Y tengo un seguidor En África Saludos para ese Seguidor de África ¿Qué? Tengo un seguidor En África Que la verdad pasada Me escribió Saludos para mi seguidor En África No sé su nombre Pero me dijo Le escucho desde África Entonces yo le mandé salud Y le dije Gracias porque Chaco y música Mientras alimentas A tus leones Y así ¿no? Así fue más o menos La batalla con Capone ¿no? Fue una de mis favoritas ¿Por qué? Más que nada Por lo que De repente Pudimos Llegar a la gente ¿no? Con Frista Y demostrar Que no necesitamos O sea Insultarnos o algo Para hacer un buen show ¿no? O para que sea una buena batalla ¿no? Entonces fue así Nada más Divertí Yo traté de divertirme Y fui yo Y fue una de las batallas Que más ¿no? Que la gente más Reconoce De mi trayectoria ¿no? Entonces este Sí Muy 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 Batallarías con Skone ¿Batallarías con Skone? 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 Bueno Vi un video ¿no? Que me pasaron Que quería Meterse Un rango mío ¿No? Que quería Meterse Un rango mío ¿No? Entonces yo Eh Lo escuché ¿no? Y yo dije Mira chivolo Y lo llamé ¿no? Lo llamé Le dije Mira Skone Skone Tú eres mi K-Batall Pero Tú sabes que todavía Tienes que entrenar Todavía No Una broma No Yo puedo batallar Con quien sea Como te digo Yo no Yo no Tengo como que Como les digo ¿No? Yo no soy más que ustedes Porque de repente Puedo rapear Y la gente Puedo conocer Y así Yo no pongo round Pero está leve ¿no? Por ejemplo Puede ser Skone Que ha ganado Lo internacional Y puede ser Un Un Minillo nivel Y yo lo respeto Y yo lo respeto Y yo lo respeto Los dos por igual ¿No? Porque O sea nadie sabe Cómo Skone ha comenzado ¿No? Y nadie sabe Cómo yo he comenzado Yo comenzó peor que él ¿Entiendes? Entonces yo no puedo Subestimarlo Porque yo no sé Su verdadero potencial ¿No? Quizá cada dos años PAM Lo vemos a Majin Bu Ganando Ganando Claro puede pasar Porque mira O sea ¿Cuántos años tienes tú? 14 14 ¿Y a qué edad rapeas? 13, 14 De hace dos meses Uy pero mira Pero Dos meses Y mira cómo rapeas Tiene dos veces Y mira cómo rapeas Imagínate acá Que tenga rapeando Como yo 13 años O sea que me va a partir ¿Sí o no? ¿Por qué? Claro Porque o sea Si así tienes dos meses Rapiando por eso Yo no puedo subestimarlo ¿Sí o no? La cosa es siempre Tener un respeto Hacia tus rivales Por más nuevo que sea O por más Porque tú no sabes Acá dos años Tres años Cómo va a estar ese Y después te lo encuentras En una batalla Y te partes Y después se abuela ¡Ahhh! ¡Gumón! ¿Me entiendes? Entonces yo no subestimo Nada Escoge si se da La oportunidad de batallar Porque yo espero Que Dios mediante Podamos hacer una gira Con clan Nos vamos a ir a España Nos vamos a ir a este Puede ser Nos vamos a ir a España Argentina Chile México Y por mi seguidor en África Nos vamos a África Hay más de mil personas Entonces este Hay más de Un aplauso para la gente Que nos está viendo en directo Compartan 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 Ahí si tienen internet Compartan en directo Y este Y bueno chicos La gente que nos está viendo Ahí en vivo Estamos aquí en Clan Trujillo La serie de Trujillo Ha tenido bastante acogida No pensé que iba a haber Abajo hay un montón de gente Esperando ¿No? Desde antes que ahora Piensan que van a subir Piensan que van a subir Lo que no saben Que no van a subir Lo que ellos no saben Que no van a subir Ahora ¿Sí? ¿Tú? Mira Acá les voy a presentar Algunos personajes Que ya se han vuelto iconos Acá en Trujillo Que pasen Por favor Vamos a presentar a Gabo Un aplauso para Gabo Por favor Que nos ha hecho Pasemos la caricatura Para que vean lo que Ahí está Mira lo que me ha hecho Gabo Ahí está ¿Te gusta o no? A ver La gente comenta ahí La gente en directo ¡Te enseña! ¡Te enseña! ¡Te enseña! ¡Te enseña! ¡Te enseña! ¡Te enseña! Ahí está Igualito Igualito A mi mañana Ahí está Ahora el otro El de El de El de Cabeza y Membrillo Cabeza y Membrillo Ven ¿Quién es el machuti? El de Cabeza y Membrillo Ahí tenemos Cabeza y Membrillo Que también me hizo No me quiso dibujar Solo Y me dibujó Con mis amigos Dice Capone Capone Acá toda la gente ¿No? Capone Carlitos Estos acá Stick Este era este Capone Capone Este es mi gemelo Calibro porque es blanco Y este Y uno más Y este al fondo Este al fondo Este al fondo Es este Pensón No papá Se murió ¿Te veo o no se ve? Ahí notó a la gente De un show más Un show más ¿Le vacilo o no? Sí Está bien Un aplauso para Membrillo Se ganó a la gente Se ganó su polo Y él como segundo lugar Se ganó su Su correita De perro ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos a un personaje Pero ya no ya Que realmente Le hemos agarrado Un gran cariño Tiene muchos fans Tiene muchos fans Aquí Y que pase Caré Contento Caré Contento Acá tenemos A Caré Contento Él pero Realmente nos ha contagiado Con su alegría Con su carisma Realmente Este momento No hubiera sido tan alegre Si no hubiera estado Caré Contento ¿Se van los chicos? Claro Gracias a Caré Contento Nos hemos divertido Nos la hemos pasado bien Y no sé si quieras Decir unas palabras A tus seguidores Ahí No Estoy feliz Estoy contento Estás muy contento Pero mira aunque sea Para que la gente te conozca Manda un beso Un saludo a tu mamá Nadie Amiga de vieja Ya Andan Y tenemos otro personaje aquí A Yoni Bell Un aplauso para mi Yoni Bell Aplauso ¿Cómo te sientes estar aquí En la apertura De Cláver? Ahí bien Como recae Vieja te dije que si Tenía talento No le creas Rápido No le creas No le creas Señor Rápido Feo No 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 ¿Cómo te sientes? Unas palabras Para los mil Más de mil ¿No? Mil cincuenta ¿Mil cincuenta Personas que te ven? Ah bruto Acá estamos activados En la Casa Clan Vengan acá Para hacer hora Para hacer hora Para que están en Trujillo Para los que estén en Trujillo Invítalos a la tarde Que vamos a tratar Rápido En la tarde ¿A qué hora es morón? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A la...? ¿Tres y media? ¿Cuatro? A las cuatro Les invito Hasta las ocho Hasta que cierre el clan Esto va a reventar Estamos con el Mordekai ¿A las salleras? Exacto Literalmente con la silla Y tenemos acá ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se transmite? Está retrasado No me haces pan Perdón Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Estoy enseñando Cómo vamos a compartir En... Cómo vamos a compartir La vida social Está enseñando Está enseñando Está enseñando Hay que ser hábil ¿No? Dicés Vamos, este... ¿A par? No No, 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 no 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 Un saludo para la gente Que nos está viendo ahí Bueno, un saludo Para mi mamá Mi papá Y... Que estudiese Para que me está viendo ahí Todos los mil y tantos Seguidores que tiene el clan Como Mordekai Y toda la gente Que me ha apanado No puedo ayudar a usted Saludos para todos Gracias Gracias Un aplauso Bueno, estamos aquí chicos Esto es lo que ha sido Más o menos la... La... La primera... La primera... ¿Está mi celular? Ya me han pegado mi celular Acá también Esto ha sido la primera... La primera parte De lo que es... Ha sido clan Trujillo Ahorita ya vamos a cortar la transmisión Porque ya queremos ya... Estar solos En la tarde... En la tarde... Pasen la voz Compartan que en la tarde Vamos a estar transmitiendo en vivo Una pista Tres y media... Tres y media ¿Qué? ¿LJX? ¿LJX? Sí, sí ¿Son las dos o dos? Son las cuatro Ah, las cuatro, las cuatro Tienes razón Tienes razón Tienes razón ¿Quién? ¿Quién va a venir? ¿Ah? Ah... Ay, 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 ay... ¿Van a venir o no? No, sí, sí, sí ¿Quieres dicho no? ¿Quieres dicho no? Al toque, ¿Quieres el dedo? Él, el dedo, el dedo... Ah, 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 ah... Bien, sigo tú, ¿no? Yo te vi, ¿no? Yo te vi, luego Oh, pero A ver, vamos a poner una pista así bien seria Estamos saltando baterías ¡El, el, el! ¡El, el, el! ¡El, el, el, el! ¡El, el! Por qué tratamos de estar en mi? ¡Gracias!